hola hola gente ronera que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal gente comenzó la puzla y procedemos a comenzar a conseguir los aumentos puzle y comenzamos con lo que recolectando oro la primera misión luego nos pide lo que es alimentar dragoncitos procedemos a alimentar dragoncitos sea cual sea el nivel y depende de lo que es la cantidad de comida que tengas yo voy a proceder a alimentar a mi dragón bélico de paso hacemos recolectas y también procedemos a completar esta misión que ya no nos da cuatro aumentos puzles sino se están dando 5 minutos puzles ha habido un cambio bueno pruebas temporales nos pide ahorita justo el día de hoy acaban de salir todas las pruebas temporales así que solamente toca escoger alguna que otra así que procedemos con la de movimientos puzles que es la que más duración se demora siete horas y de paso seguimos sumando glikis a nuestro noble dragon mayday para seguir mejorando lo que son su rango y también lo que se nos den más orbes así que bueno ahí de una nada más está bajando y conseguimos 5 minutos puzles por la prueba y ahorita vamos a conseguir 5 minutos puzles más por lo que es la misión y bueno seguimos en bucle lo mismo recolecta el oro conseguimos más movimientos puzles 5 luego nos pide lo que es alimentar dragones otros 5 momentos puzles más ya dije cualquier dragoncito que tenga lo que es este en mi caso es bélico de paso hago lo que es la recolecta 5 minutos puzles más ha cambiado de 4 a 5 porque son menos días nuevamente pruebas temporales y cogemos la prueba temporal que queremos en este caso bueno por la de monedas laberinto ya que es la que más duración tiene son seis horas y bueno pues procedemos a seguir sumando el kills a nuestro rebocito y bueno esta se va a repetir lo mismo lo mismo bucle de misiones con el tiempo oro en tengo dragones y lo que es por los temporales hasta que bueno nos quedemos sin pruebas temporales nos quedemos sin oro o nos quedemos sin comida de tanto alimentar dragoncitos nuevos 5 minutos puzles más y como ven el nuevo nos pide lo que es recolectar horito y luego tenemos que lo que es alimentar dragones y nuevamente tenemos que lo que es pruebas temporales y bueno eso nos soltamos de una vez y procedemos de una vez se comencé con la segunda tanda en segunda fila de misiones de esta isla puzle terminamos las pruebas temporales literalmente nos hemos quedado sin pruebas temporales y ahora sí procedemos a lo que es la segunda fila de las misiones que no pide lo que es recolectar comida demás ahí ya tengo lo que son cosechas del día de ayer nos pide lo que es liguitas nos vamos a hacer ligas y nos pide lo que es una batalla el día acá ya no nos están dando ocho minutos puzle nos están dando diez movimientos puzle así que procedemos a hacer lo que son ligas y estoy usando a este dragoncito de acá para para seguirlo subiendo mejorando y bueno pues vamos a hacer unas cuantas que otras ligas tengo el nombre de dragón volador, el nombre de dragón gruto en esta cuenta y tengo también el nombre de dragón arcano para que haga un poco de bulto ahorita ya le voy a cambiar ese nombre de dragón arcano por un dragón que valga la pena como este dragón que acabo de obtener la última el nombre de dragón Mayday así que lo voy a estar cambiando bueno diez movimientos puzle más nos vamos a ver que son arenas no conseguí nada en lo que es la arena express en esa cuenta así que no hice ningún nada vamos a hacer lo que son arenas y bueno no hay nada mejor que este dragón para cambiarlo así que seguimos con el mismo dragón y bueno procedemos de una vez a ver qué tal pinta esta misión de arenas depende nomás la suerte y también si puedes ganar lo que son las arenas y ahorita nos está pidiendo una batalla de arena luego nos van a pedir dos, luego nos va a pedir tres, luego nos va a pedir cuatro y luego cinco que es lo máximo que nos van a pedir en esta cuenta así que procedemos de ser arenas y con nuestro nombre de dragón gruta que es lo mejor que tiene esta cuenta si ya conseguí el tercer nombre de dragón para esta cuenta que valga la pena que es el nombre de dragón Mayday así que nos vamos a despedir del nombre de dragón arcano creo que se va a ser su última aparición está en la isla cuando ya comencé a subir el nombre de dragón Mayday ya se va el nombre de dragón arcano de esta alineación de nobles dragones para las arenas bueno ya nos está molestando un poco lo que es el nombre de dragón Plasma Arpía pero ya está listo terminamos con esto y ya tenemos lo que son diez movimientos puzzle más nos piden nuevamente alimentar, reconectar comida diré diez movimientos puzzle, batalla de ligas dos, hacemos dos batallas de ligas que es las únicas que nos queda ahorita si justo si dejaron más batallas de ligas libres van a poder conseguir los besos más movimientos puzzle pero bueno ya hacemos más ligas igual nobles dragón volador sigamos dándole al nobles dragón volador hasta que llegue el nobles dragón Mayday que lo voy a estar potenciando mejorando tengo ahí mil orgues del nobles dragón Mayday para potenciarlo bien a ver si voy para mejorar esta cuenta necesito otro dragón como estos listo noble dragón volador con nobles dragón volador lo mío si tiene su skin bueno dragón filibustero que acá no pinta nada no vale la pena este filibustero no es como el mío que aproveché a potenciarlo a cuatro estrellas aprovechando lo que es el happy world de potenciación bueno ya este dragón se cree muy malo pero con el noble dragón gruta lo vamos a terminar de ganar y conseguir lo que son otras diez sellos, diez sellos sigo con la misma carrera que voy a terminar son diez movimientos puzzle que vamos a conseguir listo diez movimientos puzzle y ahora si nos terminamos todo vamos por lo que son arenas nuevamente dos batallas de arena bueno esto ya saben depende de la suerte y creo que esto nos vamos a saltar esta batalla por la que no se tardó demasiado y procesamos una vez con la tercera fila que tercera y última fila que voy a estar mostrando en este video porque yo no hago la cuarta fila yo hago la tercera fila y con eso paso terminamos las batallas de arena y reclamamos lo que son tres totems bélicos para lo que es este enfrentamiento de arena y reclamamos también lo que es diez movimientos puzzle por la misión luego nos pidemos lo que es recolectar comida y este es el último que voy a hacer de la segunda misión si? de la segunda fila y listo ahora vamos a proceder con la tercera fila que son los cruces y eclosiones ahí nos pide cruzar dragones de elemento eléctrico así que terminamos este cruce que lo tengo desde ayer de elemento eléctrico listo ya tenemos lo que son veinte movimientos puzzle cambiado de quince a veinte también ese cambio también y reclacionamos y como no tenemos espacio vamos a vender algunos que otros dragones que tenemos de acá bélicos que no nos están estorbando que están quitando espacio y ahora si y se terminó un cruce que no tenía que terminar bueno ya crucinamos el dragón eléctrico y bueno vamos a realizar el cruce nuevamente de los dragones mar y primario que es el que se acaba de terminar de cruzar accidentalmente error de dedo así que bueno vamos a ver nuevamente primario y nuevamente me equivocé el puesto primario primario pero no es primario primario sino mar y primario así que bueno ponemos el dragón mar una vez y le hacemos el cruce que acaba de terminar y bueno vamos a terminar de cruzar si? son cinco gemas conseguimos los veinte movimientos puzzle por lo que es la crución del dragón eléctrico y por terminar el cruce del dragón mar y primario y bueno ahorita lo que voy a hacer no lo hagan si es que no tienen gemas si? porque voy a terminar el cruce o la eclosión diré del dragón mar y primario y conseguimos otros veinte movimientos puzzle y ahorita ya voy doscientos ochenta y tres movimientos puzzle así que bueno vamos a seguir completando misiones que es en ese caso la otra misión luego del cruce y eclosión del dragón mar y primario es el dragón oscuridad con hielo ya tengo un dragón oscuridad con hielo ahí cruzándose si? nos piden dos cruces de estos dragones así que solamente voy a terminar ahí lo que es ahí está dos cruces dos cruces de dragón oscuridad con hielo terminamos un cruce que ya lo tengo listo y no quiero gastar más gemas así que lo dejo hasta ahí me falta lo que es solamente un cruce si? un cruce de dragón oscuridad con hielo nos dan veinte movimientos puzzle pero ya no quiero seguir pasando gemas acabo de gastar diez gemas por un error mío pero igual ya bueno y bueno acá nomás voy a dejarlo lo que es son avanzando lo que es este es la puzzle consiguiendo lo que son movimientos puzzle y si les gustó lo que vieron pues apoyen al canal suscríbenose dándole click o botón ojo que es la suscripción que estuvo apareciendo ahorita mismo dejen su propio celular comenten y comparten activen el capa de notificaciones para que youtube les avivice cada vez que subo un nuevo video y el chilenos está sobre este canal que voy a seguir haciendo más actualizaciones sobre las próximas islas ya acaba de salir la isla laberinto y la isla puzzle de esta nueva colección del dragón ptero sauralma si? ya saben que no tiene lo que son nombres estas islas solamente isla laberinto y isla puzzle pero voy a después de esto sigue lo que es la isla neblina y otra isla carrera así que prontito más información tanto en el fanpage como en el canal y bueno gente si les apareció en esta reflexión ahí vayan a ver los más videos comenten y comparten dejense por los likes y pueden suscribirse ya nos veremos en un nuevo video suerte avanzando esta isla puzzle consiguiendo lo que son puntos de clasificación para conseguir el nuevo dragón ptero sauralma chao a todos a todos a todos a todos a todos